La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha firmado un convenio de colaboración con los farmacéuticos de la comunidad para contribuir con el objetivo Violencia Cero. De ese modo, este acuerdo permite, muy especialmente, que más de 2.800 profesionales que trabajan en las 1.628 oficinas de farmacia de Castilla y León se conviertan en agentes de protección y de detección de la violencia de género dentro del modelo objetivo Violencia Cero. La Consejería dotará a los farmacéuticos de las herramientas adecuadas para luchar contra la violencia de género. Los farmacéuticos ya tenemos experiencia en este tipo de acciones en materia de violencia de género, pero si queremos que estos tengan una participación más directa, más activa en este ámbito, pues tenemos que dotarles de formación, de protocolos de actuación previamente definidos y de las herramientas necesarias para acometer con las máximas garantías, tanto para la víctima, para el farmacéutico y, por supuesto, para el sistema. Las farmacias son clave para detectar este tipo de violencia en el medio rural, ya que el 60% de ellas se encuentran en municipios de menos de 1.000 habitantes.